¿Cómo estás Ale, Mariana? A todo el equipo, muy buenos días para ustedes. Estamos en Villa San Nicolás, un barrio de Malagueño, aunque está un poco más cerca de Carlos Paz, donde los vecinos ya no saben qué hacer con los ladrones. En este caso estamos en la esquina de Lelac y Colombo, y le vamos a mostrar un video donde se ve a un ladrón ingresando a una casa y saliendo que a pesar de los gritos de los vecinos y de los reclamos actúa de manera normal, insólito, miren. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué? ¿Qué hace ahí? Porque es un rato de mierda, no tiene nada que hacer ahí. ¡Esa es mi vecina! ¡Sali de ahí! ¡Sali de ahí! ¡No tiene nada que hacer ahí! ¡Deje esa máquina de ahí que de ahí de la señora! ¡Qué impotencia la vecina! Sí, y hay que animarse también. Hay que animarse. Son situaciones que no sabes cómo terminan después. Tremendo, imagínate. Imagínate la desesperación que le están robando a tu vecino. ¡Járate de mierda, bolet! Estás viendo todo. ¡Rota! ¡Imunda! Juanpi, estamos, la verdad, viendo el video asombrados de lo que representa, porque también me parece que este video, Juanpi, lo que muestra es que es tanta la cantidad de estos hechos que se registran que hasta lo podés filmar, podés hablar con el ladrón. Es una locura. Parece que fuera ciencia ficción, que no pasa en la realidad. Sí. Da la sensación que no les importa que uno lo grabe, lo filme, que salga en todos lados. Por eso decimos que es un video insólito. Los ladrones actúan. Imagínense, estamos justamente en esta esquina. Sí. Ocurrió en esta vivienda. El ladrón ingresó por la ventana, sacó una moto guadaña. La vecina lo filmaba de donde estamos nosotros ahora y la empieza a gritar. A pesar de ello y el pedido de auxilio, el ladrón salió caminando, tranquilo. Ya la vecina acá ya no sabe qué hacer. Le han robado parte de la puerta. Bueno, le ha puesto unos palets para tratar de tener un poco más de seguridad. En un barrio que era tranquilo, pero imagínense, hubo cinco robos en los últimos dos días. Cinco robos. Y según me contaron algunos vecinos de la zona, saben quiénes son, la policía sabe quién es, pero no pueden hacer nada. Vamos a hablar con dos vecinos que se han acercado aquí para preguntarle. Bueno, me imagino que después de este video que se acaba de viralizar están como sorprendidos, enojados. Con pánico, no poder dormir toda la noche, tienen que estar sentadas mirando la ventana. Si pasa alguien o te tira piedra, porque los tiraron piedra. Tuvimos el patrullero toda la noche. El tema, ya tengo una nena de cuatro años y ese es el temor que los rompan el auto, vengan armados. No, es un pánico ni la nena quiere ir a la escuela tampoco. Y uno, por ejemplo, no puede salir a la calle tampoco, porque si yo me encuentro con los tipos en la calle o andan armados con un cuchillo, van a tomar venganza por el tema del video. Claro, si uno no sabe qué hacer, o sea, filma porque trata de pedir ayuda, pero me imagino ese sentimiento de impotencia, ¿no? Sí, sí, ya estamos cansados. Y en la lucha, pase lo que me pase, yo le comenté a mi vecina, daría la vida por cualquier vecino, pero me indignó a los vecinos de San Nicolás porque no tuvieron coraje, como decía la palabra, no tuvieron ovarios ni huevos, porque pleno día de luz, nadie me auxilió, gritaba como desesperada. Como sola grabando. Gritando, tratándolo de correr hasta la esquina, tratando de quitar la cosa, se me cayó el celular, se quiso volver a querer más noticias celular, no pudo porque lo agarré, hasta con la máquina me rozó en el labio y me partió el labio. Y todo eso que poder hacer impotencia es que nadie, nadie grite desesperadamente y nadie me auxilió. Nadie, y digo yo, nadie escuchó, escucharon varias gente y nadie me ayudó. Nadie como que colabora con el tema de la seguridad. La seguridad, exactamente. Lo que estamos pidiendo acá, bueno, es un poco más de seguridad porque antes, o sea, San Nicolás no era así y ahora estamos rodeados, lamentablemente rodeados de, no son choros, son ratas, ladrones, lamentablemente, y no podemos estar así, no podemos dormir, o sea, porque si nosotros actuamos como tenemos que actuar, lamentablemente terminamos perdiendo nosotros y ellos van a seguir en la calle. Muchísimas gracias a las vecinas que se han acercado. Bueno, este es el panorama, la verdad es que desolador porque recién nos contaba la vecina que filmó que a pesar de filmar y acercarse al ladrón, nadie se acercó, nadie se involucró, se sienten solos, hablan con la policía, saben quiénes son los ladrones, nadie hace nada. Es un sentimiento de vulnerabilidad increíble que sienten estos vecinos y esperemos que le puedan brindar alguna respuesta. Adelante ustedes. Gracias, Juanpi, gracias. Saludos a la vecina. Es increíble. Es el reino del revés y era esta sensación de que van ganando los malos, que pueden meterse así, a la vista de todo, robar... Pero lo que pasa, Mariano, que la tranquilidad es que por robarte una moto guadaña, que cuesta sus mangos y todo lo que vos quieras, ¿qué consecuencias puede llegar a tener? Sí, tal cual. Porque la persona que entró a robar entró sin violencia, entró por la ventana, salió, lo filmaron, pero ¿qué consecuencias podés llegar a tener por robar una moto guadaña? Hoy, acá, en Córdoba, en nuestro país, ¿qué consecuencias podés llegar a tener? Ninguna, absolutamente ninguna. Creo que podés llegar, si te detienen, podés llegar a estar en la comisaría una hora. Ningún tipo de consecuencia tenés por robarte una moto guadaña o lo que fuera de ese tipo. Por eso la tranquilidad también. Cuando ya creemos que nada nos va a sorprender, aparecen videos y situaciones como estas que siguen pasando, ¿no? Porque eso le pasa a los vecinos. Gracias. 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 Gracias.